¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. En este caso, Keydrop, episodio especial. Solo vamos a abrir la caja de 500 dólares. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Es el esco más afónico que he hecho en mi vida, pero ya estamos dentro de la página. Así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si ponéis, atención, el código promocional Black, os darán un 5% este vuestro depósito. Y además, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes, este maravilloso Carabit Tiger 2 Extra Track. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depositar. Tenemos tarjeta, tenemos G2AP y cofrete más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tarjetas que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard, InkingWin, PaymentWall y por último, criptomonedas. Chicos y chicas, 4.700 dólares. Finalmente vendí el AVP de Prince. Fue una auténtica barbaridad. Pero he dicho, puedo hacer un episodio especial. Bueno, hace muchísimos años que no hago algo tan bestia que es abrir solo una caja de 500 dólares. Una caja que vamos a abrir en torno a 9 veces, casi 10, donde nos puede tocar una Gunner. El M9 Lore, Payonetta Lore, nos puede tocar monstruosidades. ¡Palmamos! No la hemos jugado. ¡Ganamos! Gritamos como auténticos campeones. Chicos y chicas, son 9 veces que voy a abrir esta caja. Creo que muy pocas veces o ninguna me ha dado algo realmente bueno. Así que, vamos al lío. Primera caja. No me creo que esté haciendo esto, tío. Me lo he pensado mucho, ¿eh? Me lo he pensado mucho. Akihabara, Battlescarres, por ahí tiene que estar, ¿no? 315. ¡Así va a ser el vídeo de hoy! ¡Sufrimiento! Todo el rato. Pero esperemos de corazón que valga la pena. Remeta el vídeo a like, por favor. Lo merece, superconductor. ¡Esto vale el dinero! Esto dime... 465. Es que, ¿veis el estado? Vale, vamos increchendo. Vamos increchendo. Tercera caja. Por favor, va. Karambi, Black Laminet. Dudo que llegue a los 500. Lo dudo bastante. 574. Vale. Vale. Seguimos el camino. Seguimos el camino hacia arriba. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woo! Ah, ya está. Ya está. ¡Ya está! ¡Ya está! Muy difícil que palmemos dinero ahora. ¡Muy difícil que palmemos dinero ahora, tío! Vamos bien. Bayonetta Lore. Mal estado. Pero si es el de 975. Es el de 3. El de 3, 7... ¿Cuánto era? 975 no podía ser. Vale. Hombre. Es que haciendo tantos intentos, alguno nos tenía que salir, ¿no? ¡Sigamos! Sigamos, chicos y chicas. Sigamos. Voy a hacer putas locuras con este dinero. Voy a hacer putas locuras. Me vuelve a tocar el Bayonetta Lore. 315. 318. ¿A cambio de precio o estoy borracho? Vale, va. Nos quedan 3, ¿eh? Nos quedan 3. Fire Serpent. Va, es que está... Está muy degastada, sí. Está muy, muy degastada. 393. A ver, ya hemos ganado dinero, ¿no? O sea, hemos palmado en la grandísima mayoría, pero es que nos ha tocado una tan cara que ya ha compensado el resto, ¿no? Venga, va. Fire Serpent. O sea, de nuevo va a tener Scarlet. Eso será 393. Y por último, chicos y chicas. Tenemos cerca de 5.000 dólares, recuerdo, ¿eh? O sea, es el Bayonetta Tiger 2. Este vale. Este vale dinerito. Este vale dinerito. ¿Por qué pienso que vale más, tío? ¿Cuánto tenemos? Tenemos... Lo tengo que poner aquí. 6613. Hemos ganado, chicos y chicas, gracias a este arma, 1.500 dólares en este vídeo. Menuda puñetera monstruosidad. Nos quedan 200. ¿Qué puedo hacer? Me parece que había una caja de 200 o algo parecido. 227, 150. Vale, voy a abrir la cobra dos veces y vamos a sacar una de las skins porque es que ya... ¿A qué haces upgrade a esto, me entendéis? O sea, la mayoría de skins me encantaría tenerlas en mi inventario. Nos toca unas tagas, una Wi-Fi aquí palmamos dinero, ¿no? Como campeones. No, solo para Wi-Fi. Mira, voy a venderla a esta. Chicos y chicas, ¿qué skin podemos sacar? Esta ha sido una puñetera monstruosidad. Poco más me quedará hacer en Kidro, la verdad. De hecho, a lo mejor se pueden venir más páginas dado que ya está. Es que me he pasado el puñetero juego. Voy a sacar, por ejemplo, este Bayonetta Tiger 2, chicos y chicas. Creo que va a quedar increíble en mi inventario porque es lo más caro que nos ha tocado, ¿no? Bueno, me ha tocado el Cadambit, pero no me... O sea, prefiero un Bayonetta, la verdad. Me gusta más el cuchillo y el Tiger 2 queda muy, muy bonito. Así que, chicos y chicas, vamos a ver cómo lo recibimos. En el inventario. Editor, me lo vas a confirmar tú. ¿Cuánto hemos tardado en recibir este cuchillo? Creo que menos de 15 segundos. Ha sido una auténtica monstruosidad. Así que, ya sabéis, chicos y chicas, os dejo el enlace en la descripción. Hoy seguramente lo que hagáis es vender este cuchillo, vender el M9 que sacamos el día de ayer. Si no lo veis, es el vídeo de Finclad. Una locura también. Aunque hay palmamos, hay las cosas como son. Hay palmamos como campeones. Y esta tarde viene con trato. Os me apetece un montón. Así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.